Las pruebas de esta vida que pienso por un momento mejor seré a morir Son horas tan amargas que abruman nuestras vidas que a veces nos parece no poder resistir Pero en medio de todo en Cristo yo medito y pienso que es más duro vivir Señor sin ti No sé cuántos problemas y lucha más me espera y cosas que yo ignoro Pero a pesar de todo yo debo de seguir Sea poco o sea mucho el camino que me falte Yo seguiré adelante hasta que un día triunfante estaré junto a ti Y llevo la esperanza que al fin de mi carrera veré tu rostro santo Enjugarás mi llanto y no habrá más sufrir Sea poco o sea mucho el camino que me falte Yo seguiré adelante hasta que un día triunfante estaré junto a ti Y llevo la esperanza que al fin de mi carrera veré tu rostro santo Y enjugarás mi llanto y no habrá más sufrir Y enjugarás mi llanto y no habrá más sufrir He tenido momentos en que todas mis fuerzas Se escapan de mi vida y temo sucumir Pero recapacito que voy por un desierto Y que en todo momento yo debo de seguir Pero en medio de todo en Cristo yo medito Y pienso que es más duro vivir Señor sin ti No sé cuántos problemas y lucha más no espera Y cosas que yo ignoro pero a pesar de todo yo tengo que seguir Si a poco o si a mucho el camino que me parte Yo seguiré adelante hasta que un día triunfante estaré junto a ti Y llevo la esperanza que al fin de mi carrera Veré tu rostro santo y encugarás mi llanto Y no habrá más sufrir Y no habrá más sufrir Y no habrá más sufrir No habrá más sufrir